Hace 25 años, Ajay Malhotra cofundó Sumaitri, un centro dedicado a un problema del que apenas se habla en la sociedad india, el suicidio. El centro dispone de un teléfono de ayuda para quienes están tan deprimidos que no ven otra salida más que quitarse la vida. Ayudan a estas personas ofreciéndoles apoyo emocional en momentos oscuros. Hoy Malhotra está solo atendiendo las llamadas. Nosotros los escuchamos sin juzgar. No tenemos que estar de acuerdo con lo que nos están contando ni con su situación. Solo empatizamos con sus sentimientos. Malhotra asegura que la pandemia ha tenido un impacto enorme en la salud mental de la gente y que ahora reciben casi el doble de llamadas. Por su experiencia, los problemas emocionales y económicos son los principales motivos que se esconden tras los pensamientos suicidas de quienes llaman. Según la Oficina Nacional de Registro de Delitos, en 2020 se produjo un gran incremento en el número de muertes por suicidio en la India. Si bien la mayor parte eran jornaleros, también hubo un aumento significativo de suicidios entre empresarios. El confinamiento y las restricciones de 2020 provocaron una crisis económica y humanitaria. Los pequeños empresarios y comerciantes tuvieron que cerrar sus negocios y muchos trabajadores perdieron su empleo, lo que causó un éxodo masivo de las ciudades a sus pueblos de origen. El economista Santush Merutra afirma que los suicidios han aumentado especialmente entre los más pobres, los que perdieron su trabajo y sus ahorros. Se debe a problemas económicos que causaron estrés mental y tensiones familiares. Mi sospecha es que vemos que este dato se repite en 2021. Malutra dice que el desempleo no ha hecho más que aumentar y esto ha agravado la pobreza. Sin el fin de la pandemia a la vista, Malutra cree que la situación tardará en mejorar. La gente ha pasado por muertes, pérdida de trabajo y salarios. El ciclo de dolor por el que están pasando impactará en su salud mental durante más tiempo porque no terminamos de salir de la situación. Pero no importa qué tan derrotados se sientan, Malutra cree que todos en el fondo tienen el deseo de vivir, por eso llaman al centro. Él y sus compañeros están al otro lado para ayudarlos a recuperar la esperanza.